Parece que la gente ya tiene muy interiorizado el hecho de que si es una cosa que me va a molestar o que puedo hacer que me ofenda, pues es una cosa que no puedes decir, porque nadie debe poder perturbarme. A mí me apena verdaderamente que la gente no se levante contra eso y no lo vea como más grave. Es que hoy justo pensaba que van pasando como varias tendencias. Una es vamos hacia un mundo de más abundancia, por otro lado estamos viendo una decaída también del tema de las religiones y yo tengo una paranoia que es en el momento en el que no tienes un dios, tú eres dios. Cuando van pasando estas cosas, tienes más abundancia, estás más cómodo, quieres que todo sea cómodo. La vida antes era durísima, que te llamas en su normal era lo de menos. Estamos generando una sociedad ahora mismo con mucha ansiedad, tengo que estar bien en todo momento. Mi opinión y mi consejo es ser moderado en tus palabras y tener la piel más gruesa como te las dicen a ti. Lo que tú no puedes ser es, y aparte pasa mucho, una persona que es muy brusca, que falta mucho al respeto, quien le dices la mínima y ya se ofende.